Hola, a Mr. Alcamán, señor mulato, el que estos récords presenta a leones en Babilón Para toda mi familia latinoamericana, pagamos fiestas, y pa'l Juegue Music La vanidad y las almas en piedra nos tienen atrapado en Babilón Encelel el mulato, el que es manzor, y pa'l Juegue Music que nos llena de poder La vanidad y las ganas de guerra nos tienen atrapado en Babilón Encelel el mulato, el que es manzor, y el que es manzor, y el que nos llena de poder Fueron incoesias, la lengua mucho más con pantalmines No soy un DJ en cine con maligenta y sienta Y hoy el que te canta es el mulato Al que el lugar canta, gasta, el público levanta La pelo de las calles, este rata sin corbata Acrobatá, en el 2000, haciendo Y para reggae, inclusive está ya no hagamos fines Ese n es por señor, mulato por ser de calle Alcamal mulato pa' nosotros no le falles Eso es la vieja nueva, el tema dice todo Mulato y alcamal, y aunque el mundo se despedirá Seguen todos, la vanidad y las almas de izquierda Los tienen atalmados en la vida El tener el mulato va a estar más, oh yeah Y para reggae música no llena de poder Capidad y las almas de guerra No se ven los atalmados en la vida Seguen mulato va a estar más, oh yeah Y para reggae música no llena de poder Seguen todos tipos de escenares mal Fue en todo Colombia Conoce mi club y mi pelea Conoce mi cultura americana Como una bomba albrio Se siente mi desplegue Mucho malo, todo lo que sale en oferta Mi manito también resumió para esta mar El aromas alba Y no se empieza a controlar Repara tus amigos que la bomba va a estar La delvivo, allá Conoce mi batalla Estaba yo preparando Mi batalla 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 Seguen todos, la vanidad Y las almas de guerra No tienen atalmados en la vida El tener el mulato va a estar más, oh yeah Y para reggae música no llena de poder Y las almas de guerra No tienen atalmados en la vida Einstein S antigene Algamum De los essence Algamum Algamum Talcang Algamum Donde están los decíanqueles Tipo Reyes Entre New York warmer Algamum Cuando se esconde Algamum ship is el empine Algamum sins которого Algamum Que ¡Muchas gracias Quisiente! ¡Un aplauso para todos!